Más que contento, feliz con este regalo, porque realmente es algo que para nosotros es más que importante, además de tener un valor que supera los 250.000 dólares, más traslado y traído de Miami, y ahora todo el traslado hasta Benito Juárez. Quiero agradecerle profundamente a Ricardo Barnengo, que está aquí a mi derecha, que fue el nexo de la empresa MSU con Nacho Martínez, con el director del hospital, con Marita Impanaro. Bueno, ellos fueron el nexo permanentemente para este trámite que hoy se está concluyendo, que hemos recibido todo este equipamiento, que la verdad que no terminamos de mirarlo permanentemente porque nos parece que no puede ser que tengamos en Benito Juárez semejante equipo. Pero bueno, es lo que nos merecemos. Y en esto, realmente tengo que ser honesto, en una charla con Santos Uribe Agarrea, dueño de la empresa MSU, le pedí una ayuda. Honestamente fue pedirle una ayuda para comprar este terrible equipo que hoy tenemos aquí. y me dijo, no, yo te lo voy a regalar al tomógrafo. La verdad que fue algo que, un gesto tan importante, tan grande, hacia toda la comunidad de Juárez, porque esto no es un regalo que le hace a Julio Marini. Si más bien uno hizo todas las gestiones, nosotros necesitábamos el tomógrafo porque siempre estábamos con el tomógrafo que teníamos con problemas, se rompía permanentemente, se había cumplido su ciclo. Y me dijo, me lo regalaba y acá está el tomógrafo. Todo el equipamiento completo, no solamente el equipamiento del tomógrafo, sino todo el equipamiento dentro donde va a utilizar el tomógrafo. Todo lo que es el amoblamiento, pintura, donde va a estar instalado el tomógrafo, se ha hecho cargo la empresa MSU. Así que la verdad, estoy más que contento, feliz, de haber recibido este semejante regalo, en un momento difícil, ¿no? En un momento de crisis por el COVID, que vive el mundo y que no está ajeno la Argentina, en un Benito Juárez. Podemos dar hoy, por lo menos, una muy buena noticia a nuestros habitantes en el partido Benito Juárez de haber recibido este tomógrafo de última tecnología. Francamente, es un tomógrafo que ahora lo va a explicar bien Ricardo acá, donde, francamente, más que contento, más que contento, no tengo palabras. Por supuesto, hoy es la presentación ante ustedes de haber recibido el tomógrafo. Pero, por supuesto, cuando se inaugure, porque va a llevar unos días la instalación, después van a tener, a partir del día 8 hasta el 12, una capacitación que le van a hacer a todos los que trabajan en la parte técnica dentro de Rayos y que van a utilizar este equipo. Y después, por supuesto, nosotros lo que esperamos, y te comprometo, Ricardo, de los medios, que venga Santos, quien lo donó a este semejante equipo de la empresa MSU. Así que, lo dejo a él, que va a explicar muchos temas técnicos que tiene este equipo. Y, por supuesto, una vez más, Ricardo, agradecerte profundamente por todo lo que has gestionado y que nos ha ayudado para que hoy podamos hacer una realidad todo esto. La verdad que te hemos molestado mucho. Nacho, por lo menos, te ha llamado algunas veces. Jorge también, por supuesto. Y agradecido. Y a Julio también, que está acá a cargo de, quien está a cargo de la empresa MSU, que nos está acompañando y que siempre tenemos algunos intercambios de trabajo y de responsabilidad de empresas, como es el municipio, con la empresa MSU. Bueno, en línea con lo que dice Julio, el proyecto de donación contemplaba la provisión del equipo y también una refacción en la sala de tomografía, pintura, mobiliario y demás. Básicamente, yo como apoderado de la firma, es un pequeño aporte que hacemos al personal de salud, que también viene batallando hace mucho tiempo, pero a través del último año más intensivo con este virus que es invisible y que nos está complicando todo. Así que es un pequeño aporte que podemos hacer en esto. Para nosotros es muy importante. Nosotros somos una empresa de energía argentina, de capitales argentinos, con un solo accionista que es Santos de Villarrea. Y no nos dedicamos a este rubro. Pero sí es verdad que cuando Julio, y es verdad eso, cuando Julio nos llamó a Santos, la conversación duró dos o tres segundos. Fue algo muy rápido. Y inmediatamente todos salimos a tratar de buscar un tomógrafo porque no sabíamos. Y la verdad que entre las charlas con Nacho, con Jorge, durante todo el año pasado, hicieron que vayamos validando cuestiones técnicas, cuestiones propias del estudio, si era viable o no. Lo fuimos cargando también de mucha documentación. Es un equipo súper compacto, de mucha tecnología, tienen como características principales, tiene una capacidad de radiación infinitamente menor a la que los equipos normales tienen. Con lo cual eso contribuye tanto al personal de salud como al paciente. Soporta 180 kilos en la camisa, se puede bajar, se puede subir, está conectado de manera remota a Estados Unidos para que los ayuden a los chicos cuando tienen algún problema, a la noche, a la madrugada, a hacer una consulta, resolverlo. Todo el personal de salud que va a estar operando el equipo va a ser capacitado. En estos momentos va a ser online, no hay otra alternativa, así que a partir del lunes 8 arranca la capacitación. Es un equipo que además contribuye a detectar enfermedades pulmonares causadas por el COVID, porque con los exámenes torácicos, yo estoy medio... aprendí este año, ayuda a eso, así que tiene una contribución muy grande. Este equipo tarda 15 segundos en hacer todas las placas, 32 placas o 32 cortes. En general uno, en cualquier hospital o sanatorio, tiene que esperar los tiempos son más largos. Este es un equipo súper compacto, muy ágil, tiene un ahorro de energía también, porque el equipo queda en modo stand-by todo el tiempo. Al quedar el equipo en stand-by, le alarga la vida al equipo, porque vos cuando lo tenés que prender y apagar a los tomógrafos, tenés que hacer un precalentamiento, hacer disparos previos, todo este equipo directamente, como dijo Ricardo, que no stand-by. Llega un paciente de urgencia, automáticamente le pueden hacer la tomografía, no tiene tiempo de espera, no tiene nada. Después algo muy importante, que también te dijiste, que es un equipo hasta 180 kilos, que por ahí dicen, pero hoy, tanto acá en Juárez como en toda la región, los equipos soportan hasta 130 kilos. Normalmente cuando hay que hacer una tomografía de una paciente muy, más grande, digamos, de 140, 150 kilos, se ha tenido que viajar hasta Chiricoy, para que tengan una idea, que es un centro, el más cercano que tenemos, para estos tipos de pacientes. Hoy contamos con esto, que es algo, pero más, más importante. Después, bueno, la tecnología, tiene 32 cortes, un equipo que puede hacer, todo lo que es las imágenes en 3D, colonoscopía virtual, no solamente el equipo, sino la parte de software. El software es muy caro, por ahí uno no lo tiene en cuenta. Y este equipo está con todos, todos, todos los software que se necesitan, para hacer cualquier tipo de estudio. La verdad que eso fue una alegría, que lo fuimos también charlando, y peleando con la empresa. La verdad que, imagínate, una alegría, hoy lo contaba, esto como, cuando te regalan tu primer bicicleta, tenemos una alegría, pero impresionante. Teniendo en cuenta las características de este equipo, ¿se va a atender a gente de la región? Lo vamos a ver cuando tengamos el equipo funcionando, de qué manera lo podemos llegar a utilizar. Por supuesto, nosotros no podemos hacer, digamos, atender gente de otros lugares, que a pesar de eso, se atiende mucha gente acá. Acá, interna gente de Velas, interna gente de Juan de Fernández, de Clarás, hasta de Chillar, de Chávez también. Por supuesto, lo vamos a tratar de hacer a través de las mutuales, o convenio con los municipios, con los distintos municipios, de, bueno, tener que aportar un dinero, porque esto no significa que es para toda la región, es para Benito Juárez el regalo que nos hace. Entonces nosotros, llegando a un acuerdo con los intendentes, y facturándole a cada municipio, seguramente va a ser utilizado, no hay ninguna duda, para la región. De hecho, te vuelvo a repetir, muchísima gente siempre se ha internado de distintos lugares de la región, y han sido atendidos, ¿no? Con mutual, sin mutual, pero bueno, ya tratándose de un equipamiento de este tipo, bueno, hay que tratar de facturar y recuperar también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.